Primeramente, déjeme decirle que La ciencia es el motor de la prosperidad Desde la conservación de la energía, hasta la electricidad, hasta el láser, hasta el transistor, hasta el ordenador ¡Ey! ¡Ey! ¡Hombre! ¿Puedo tener mi turno de palabra? Usted ha tenido el suyo, déjeme tener el mío Sin embargo, la revolución de la información tiene una debilidad Y esta es, precisamente, el sistema educacional Estados Unidos de América tiene el peor sistema educativo conocido por la ciencia Nuestros universitarios compiten al nivel de países tercermundistas ¿Pero por qué la comunidad científica estadounidense no se derrumba? Si lo que estamos produciendo es una generación de tontos Si el índice de estúpidos en Estados Unidos crece cada año Simplemente mire la televisión, reality shows, ¿eh? ¿Por qué la comunidad científica estadounidense no se derrumba? Déjeme decirle algo Algunos de ustedes seguramente no lo sepan Pero América tiene un arma secreta Esta arma secreta es la H-1B Sin la H-1B, la comunidad científica de este país se derrumbaría Olvídese de Google Olvídese de Silicon Valley No existiría Silicon Valley sin la H-1B ¿Saben qué es la H-1B? Es la visa de los genios En Estados Unidos el 50% de los candidatos a doctorado son extranjeros En mi sistema, que es uno de los más grandes de Estados Unidos El 100% de los candidatos a doctorado son extranjeros Estados Unidos ha atraído como un imán a todos los cerebros del mundo Pero ahora estos cerebros están marchando De regreso a China De regreso a India Y la gente está diciendo ¡Oh, Dios mío! Ahora hay un Silicon Valley en India ¡Oh, Dios mío! Ahora hay un Silicon Valley en China ¿De dónde vienen? Vienen de Estados Unidos Por ello no me diga que la ciencia no es el motor de la prosperidad Si eliminan la visa H-1B Destrozan la economía El Wall Street Journal escribió un editorial en contra del político Que quería prohibir la visa H-1B Ya que esta visa solo quitaba trabajo a los americanos El Wall Street Journal dijo ¡Mire! No hay americano que pueda ejercer esos trabajos Ya que están al más alto nivel de la más alta tecnología Esta gente no roba trabajo a los americanos Esta gente ha creado industrias de la nada Entonces lo que tenemos es un talón de Aquiles Y este es el sistema educacional Periodistos tertulianos de televisión No van a ser los que determinen el futuro de Silicon Valley Pero físicos Ingenieros Necesitamos más No menos La ironía es La ironía es La ironía es Si hay que luchar Luchar es educar Haz al amor Poderé aburrarte ¡Gracias! ¡Gracias!